Hey, producción, ponmele los digerias para que se sufríban, le den like a la campanita y comenten, eso es gratis, patrón, paso con la tempo hoy, patrón, espérate, 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 una tempo didáctica, intercambio, diablo, estás sin intercambio, ya, no, 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 la pallola. Hoy es un día sagrado. ¿Por qué sagrado? Oh, muchacha. El movimiento mexicano está de fiesta, ¿verdad? Está de fiesta. Claro. Después que tuvo una ruptura fabulosa, ahora está de fiesta. No, el movimiento mexicano está de fiesta, porque independientemente de que he embargado y no delísimo 50 de ellos, ese problema no es de nosotros, yo no soy mexicano, pero el Tío mío, sí. Adivina quién. ¿Cuál papá? ¿En el quién? Fue la doble P, papá. ¡Ay! El beso pluma. El beso pluma. ¿Sí, tío es suyo? Ese tío mío. Un tereo, patrón. Pero me da el pelo. Después de su ruptura, ahora estamos bien. Según... No, 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 espérate, porque esos son rumores que pasan en las redes, que uno siempre está activo. Pero yo le pregunté, él no me dijo que sí, pero tampoco me dijo que no. ¿El número de beso? No, él le tiró por Instagram, porra. Dale, que te diga. No, 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 yo no tiro por Instagram. Yo tiro por WhatsApp personal. Digo, ¿qué es lo que manda este suave? ¿Qué pasó ahí, mi tío? Dice, ¿qué él te dijo? No, mi sobrino, no, dale, güey, a la pinche verga, a la gente inventando, cabrón. Tienen hasta la madre. Dice, ¿qué tú estás? Dice, manganos, dices, con Kenia Os. Espera, oficial, amor. Se va a ver la luz. No sé. Es oficial. No, yo no sé. Es oficial. Yo vi que ellos subieron fotos. Yo no sé, porque eso fue una colaboración. Kenia Os subió fotos con él ya. Dice, ¿qué besa? ¿Cuándo se va? Yo le debería de poner para el deportito de ella. ¿Besándose? No lo vi besándose. Total, esa foto la vamos a poner ahí. ¿Ustedes educan ustedes? Porque yo no sé, tampoco soy ni Quedose Corazones, ni Ana María Polo, yo no sé nada de eso. Yo lo contigo borracho de ayer todavía, eh. Pistado, va a ser que tú le das pisado, de un día para otro. Hasta el jueves. Pues sí, él me dijo a mí, a la verga perro, gente inventando, fila de pinche mierda, güey. Papá, papá, papá. Él no me dijo que sí ni que no, pero claro que sí, se está majando bajo, el loco está comiendo bueno. Sí, porque... El loco está comiendo rico. Y según la foto, que espero que el editor la ponga, están muy bonitos juntos. Después de su hermoso y bello corte. Sí, se está majando bajo, se está majando bajo. Rico, sexy, bello. Bello, papá, bello. Después del corte que él se hizo, ¿sabes? Porque él tenía una pelada, una pelada ralísima. Sí, porque el paso de peso pluma. Ah, el fabuloso peso pluma. No. ¿Qué pasó? De peso pluma a peso libra. El loco subió de nivel. El loco se hizo un pedazo a lo Calvin Klein. A los William Lewis. ¿Así como usted? No, porque yo ya tenía un nivel ya, vamos para allá, vamos para allá. Ay, qué pasa. ¿Qué fue? Porque Ricky Martin da todo. Está el loco está exótico. Pero tiene letra de baratao. Sí, porque él chocó un carro y lo chocó hasta detrás. Ah, ok. Sí. No, no está bien. Sí, pasa. En un Mercedes que te veía el chocó, pero lo chocan. ¡Ra! Y lo desbarataban. Pero con su nuevo corte, el chá es muy lindo. Tal vez por eso. El loco está peluche. El loco está peluche. Tal vez por eso llamó la atención del cabrón. Sí, tiene un reloj de 300 mil dólares. Tiene pibas de millones en plena. Sí, quizás es por el corte. Quizás por el corte. No, porque tenía ojos. Tenía ojos una pampo. No, tiene cuidado delante del tío mío. Dejá tu loquera. Quizás por el corte. Tú vas a decir que él se ve bonito. Tú vas a decir que él se ve bonito. Ella está brillando con él. Está bien. El corte que te llama. A la de la gente, ¿cómo se llama? Nikki Nicole. Nikki Nicole, ¿verdad? Sí, Nikki Nicole. Brilló con él. A mí te hice un concierto. A mí también yo con él. Todo el que se le tira el peso de pluma abría con él. Está bien. El corte que él tenía antes del día ahora. Ah, no. Yo no sé por qué. Él no se veía bonito. Yo lo que sé es que el tío mío está ready. Ahora está ready. No sé por qué decir que no. Él está bien. ¿Será que le fue mejor ahora? Después de la ruptura con mi tricol. ¿Qué? Le fue mejor. ¿Qué? Yo no entiendo nada, pero está bien. Yo no entiendo nada, pero está bien.